Y el político, sea presidente o síndico, que no meta preso a los corruptos, va a durar poco en el poder. Porque eso está en la página web de los vicios de la apariencia. Que eso fue lo que sucedió, que no hicieron obra, ni en el 2016, ni en el 2018, que vayan los buques. ¿Qué pasó con ese dinero? Ahí es que están los tres mil y pico de dipendio.